Te decía José Luis de los Andes, cuando Moisés subió los animales al arca... Algo terrible me ha pasado. ¿Qué pasó José Manuel Alfonso del Campo? El pastor quiere que predique. ¿Qué? Pero eso, eso no es todo. ¿Cómo? Quiere que imponga manos. Pero eso no es todo. ¿Qué pasó? Quiere que lo haga hoy. Quiere que imponga manos. 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 Gracias por ver el video.